La reacción de la farándula argentina Se puso celosa, mira la reacción de Evangelina Anderson cuando Denizhelis estaba con sus fans. . Muchas figuras de la farándula argentina estuvieron presentes en el primer partido de la selección argentina en el Mundial de Rusia 2018. . A pesar de que el encuentro con Islandia terminó 1 a 1, no faltaron las perlitas de los famosos en el estadio. . Evangelina Anderson pasó gran parte del partido junto a Susana Jiménez, Marley Liz y Tagliani, ya que su marido Martín de Michelis, estaba secuestrado por un grupo de fanáticos asiáticos que aprovecharon la ocasión para sacarse fotos con el ídolo. . . En un video que Eva compartió en su cuenta oficial de Instagram, puede verse al ex futbolista con muchos seguidores que llevaban la camiseta de Argentina y le piden fotografiarse con él. . Demi, muy amable, accede a cada uno de los pedidos con mucha cordialidad. . . No le pasa lo mismo a su mujer, quien se queja en la grabación por la invasión de fanáticos que no dejan en paso a su marido. . . Tengo levante en China, le dice Martina Eva a modo de burla y provocación, a lo que ella responde, basta, chinitas. . 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